Les pido que están dando vueltas en el... Parece que hemos caminado 100 metros nada más... ¿Tú piso están dando vueltas en el...? Es que parece que sí, porque el faro cada vez está más cerca. Siempre que mire... Yo como no se vea la idea si no lo escojo a la noche lo que es dentro de las dunas por si acaso... no se entierra, no creo, pero... Si... Si la puto también me muestra, eh... Si... Vale, pero sí. Sí, el... Pues vale, ya te ves. No sé, entonces... Vale, luego... Ok, pues...